Nosotros, el gobernador del estado ha sido muy claro en esa posición, que es con toda la disposición, entendemos la parte de la empresa que tiene un desfalco ahí con unos afectados, pero esto es aparte de los generales y nosotros estamos esperando un acercamiento de la dirección, de la presidencia de generales, pues para poder platicar el estatus del equipo y los convenios, o sea, el contrato de comodato del estadio venció el 31 de diciembre y hasta el momento no hemos tenido un contacto directo con la presidencia del equipo. A través de diferentes medios de comunicación y de varias notas periodísticas, nos enteramos de que la asociación, la liga de béisbol, la mesa de propietarios, tuvieron una reunión el pasado lunes donde vieron opciones para poder tomar una decisión y el día de hoy efectivamente tienen otra reunión, es el dato que nosotros tenemos y esperamos la solución. Recordarles, es un tema de particulares, tanto generales, es una empresa, es un particular, la misma liga mexicana de béisbol es una asociación civil y nosotros dependemos que esos particulares tomen decisiones y nosotros estar listos para lo que se venga. Bueno, pues el riesgo siempre va a haber, son empresas y las empresas siempre tienen un riesgo, es una apuesta de la que se hacen, pues el impacto de materia deportiva, pues sí, pues es una baja sensible en el sentido de que pues habíamos avanzado, el gobierno del estado estaba dispuesto, está dispuesto a invertir en ese tipo del deporte espectáculo, pero como depende de particulares, pues necesitamos garantizar nosotros también, estamos listos para lo que nos toque hacer, el gobernador del estado desde un inicio estuvo con la intención de apoyar.